Como para ir recibiendo el calorcito que nos quedan los últimos días de calor, vamos a hacer un plato frío, fresco, para un día justo como el de hoy que vamos a tener un poco de calor y muy fácil de hacer. Vamos a hacer una terrina fría que va a llevar canicama adentro. Terrina fría con canicama. Exactamente. Una terrina, el canicama, recordemos que son estos bastoncitos de pescado que tradicionalmente eran de cangrejos, pero ya hoy se consiguen de pescado. Lo vamos a utilizar para hacer esta terrina que es verdaderamente muy sencilla y la vamos a acompañar con una salsita con paltas, muy parecida al guacamole mexicano. Así que bueno, si querés te voy contando un poco los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar sal, pimienta y algo de gelatina sin sabor, que se consigue en cualquier supermercado. Sí, sí, en cualquier lado. Exactamente. Es muy fácil de conseguir y es muy fácil de usar también. Vamos a ver qué simple que es. Vamos a utilizar un poco de queso crema, que es el queso que viene en bote, un poco de limón, tomates, cebollas y claro que paltas. Paltas. Los canicamas. Vamos a utilizar también un poco de jamón cocido y algo de tomate seco. Tomate seco. Y con este jugo del tomate seco también vamos a hacer una preparación especial. ¿Pero ese jugo está hecho con agua solamente o le has puesto alguna otra cosa? Se están remojando solamente en agua. En agua. En agua natural, el agua que obtenemos de la canina o del bidón de agua que utilicemos. Un piquito de agua para que se hidrate. Exacto. Y nos va a quedar un jugo que fíjate que tiene un color muy intenso, que se puede utilizar para varias cosas. Se puede utilizar, por ejemplo, para teñir pastas o para agregarles a la salsa y que intensifique el sabor y el color también. Y hoy lo vamos a utilizar para hacer un acompañamiento para esta terrinita que vamos a hacer muy especial. Bien, bien. Bueno, entonces vamos a mostrarles, chicas, cómo va a ser nuestra receta de hoy. ¿Cuánto nos va a costar? ¿Será cara? ¿Será barata? La verdad que no sabemos cuánto va a salir. A ver. Bueno, el costo es de 41 pesos, lagarto, para esta terrina fría de canicamba con salsa de palta. La verdad que 10 pesos con 25 centavos por cabeza. Estamos comiendo pescado, estamos comiendo carne con buenos ingredientes. Tenemos palta, jamón también. Está bien. Así que con esta terrina fría, lagarto, le decimos al calor, no te tenemos miedo. No te tenemos miedo, bueno. No te tenemos miedo.